Nuevas oportunidades, nuevo equipo, tratar de hacer el trabajo. Cuando voy al home play, lo que tengo que ver la situación del juego, eso me dictará lo que tengo que hacer, tú sabes. Y me siento bien contento con el primer juego logrado en mi primer equipo. Para mí es algo bien importante porque tú sabes que esto es un equipo de mucha armonía y alegría y empezamos con buen pie, gracias a Dios. El juego dictará cómo vamos a correr la base, cómo vamos a tocar la bola y esas cosas son pequeñas y de verdad lo que gracias a Dios porque este equipo me abrió las puertas y esta noche para mí, yo creo que será inolvidable. ¿Qué hay que seguir haciendo para jugar como esta noche? Bueno, tratar de ponerle presión al otro equipo, ponerle presión al otro equipo, hacer las cosas pequeñas. Como te digo, jugamos súper bien, bateamos, defendimos, el picheo respondió bien. Un gran trabajo para Valdé, que vino, tiró cinco vini buenos, mantuvo el juego ahí. Y la ofensiva súper bien, vinimos de atrás y pudimos obtenerle el juego.